jessica leal muchas gracias por acompañarnos en este amor de papel fíjense que esta canción que jessica leal le quiere dedicar al mismísimo ricardo hernández es algo que seguramente nos pasa cada día si me tenías, porque si me tenías en tus brazos, porque si tenías mi corazón porque si mi mirada solamente estaba contigo hoy decidiste irte porque decides partir porque decides dejar este amor que hoy siento por ti y lo cambias y lo transformas en un adiós y quizá también en un odio porque a veces se convierte en eso aunque debemos entender y respetar que el amor es así el amor puede terminar cuando menos lo esperas la persona se puede retirar cuando sientes que es tuya no confíes en ello confía en el amor y da más de ese amor cada día porque si te confías y te sientes seguro de que esa persona estará contigo por siempre y no haces algo para retenerla y mantenerla a tu lado recuerda que ¿por qué se puede ir un día si me tenías? ¿por qué me abandonas? ¿por qué me dejas en el olvido si me tenías? aquí en el amor de papel a través de canal M no se vayan porque nos falta por ahí un video más antes de disfrutar de este lugar tan hermoso y no termina porque el siguiente fin de semana tendremos más ahora en una transmisión especial porque estaremos de día para que veas el mar para que veas un poquito más de este puerto de Acapulco que vive también a pesar de tantas cosas momentos increíbles donde las parejas pueden entregarse su amor donde tú puedes estar unido solamente permíteselo solamente arriesga y juega si me tenías gracias